Ahora la selección boliviana de fútbol deberá visitar a Chile el próximo martes 10 de septiembre a las 5 de la tarde en el Estadio Nacional de Santiago. Durísimo partido, hay que dar la vuelta inmediatamente a la página de lo que ha sido la victoria por 4 a 0 sobre Venezuela. Y ahora empezar con Oscar Villegas al mando a tratar de mostrar una cara diferente en el llano. Porque el proyecto o el proceso que se tiene de 10 años, que arrancó hace un par de meses atrás si se quiere, es eso. Poder competir en el llano con las diferentes selecciones a nivel Sudamérica principalmente y después a nivel mundial. Chile viene mal en este momento. Es más, perdió por goleada con la Argentina de visitante 3 a 0. No es un equipo que, o un seleccionado hoy en día de temer. Pero hay que ser realista. Bolivia tampoco tiene mucho. Para no decir que nuestra selección no tiene nada. Estoy siendo bueno. Con los chicos que hoy en día están en la selección y lo que se espera es que en un par de años se puedan afirmar, se puedan afianzar. Y que sí, ya seamos un equipo o un seleccionado a mucho más de peso. Pero hoy en día, ahí, flojito. Y Chile, con la necesidad de sumar los tres puntos, con una selección chilena que tratará de volver a la senda de la victoria y encaminar las eliminatorias. Porque es muy crítico el momento futbolístico por el cual atraviesa Chile también. Incluyo a Bolivia por cómo está Chile en este momento. ¿Alguien dirá que Chile es Chile, que no se lo puedo comparar para Bolivia? Para mí hoy en día sí. Para mí hoy en día sí. Y si alguien me dice si Bolivia puede sacar puntos en Chile o por lo menos un empate como lo hizo para la última eliminatoria de Qatar 2022. Y le pongo un par de moneditas ahí. Y le pongo con mucha fe en la selección que tiene dos bajas, tres bajas considerables en el once no titular. Héctor Cuellar y Ramiro Vaca por acumulación de tarjetas amarillas. Y la de Henry Vaca por lesión. Y a esos tres se le suma que Boris Céspedes no llegó a la convocatoria y que Adalita Rassas se fue de la concentración para sumarse a su equipo allá en Argelia. Equipo reducido, sobre todo en la mitad de la cancha. Se convocó a este chico Cuellar de Distrongers para que venga, pero a ver, no va a ser titular, simplemente lo llevaron. Bueno, quien tomará la aposta de Ramiro Vaca y Héctor Cuellar está para verse ahora. Ramiro Vaca, uno de los más destacados contra Venezuela. Lo propio Héctor Cuellar, que hizo un buen partido de cinco, que lo hice o lo dije ya en el análisis táctico del cómo paró el partido o planteó el partido más bien dicho Villegas y que ha dejado buenas sensaciones. Entre los más destacados, porque ya dije, Bolivia no brilló contra Venezuela. Más allá de los cuatro goles, obviamente que eso le ilumina el rostro a cualquiera. No, en fin, hay muchas cuestiones más para ir desglosando y para ir charlando en relación para ya de a poquito ir calentando esta previa, porque se van a venir videos ahora netamente hablando de Bolivia frente a Chile, de Bolivia frente a Chile. No sé, qué más tenía para decir en este video corto. Lo hago un sábado casi a la medianoche, va a salir más o menos para no quedar flojo de contenido. Pero sí, hoy, o bueno, después, hoy viernes, el partido contra Venezuela fue el jueves. No hubo contacto de jugadores con la prensa, no se tiene entendido cuál va a ser todavía el planteamiento táctico de Villegas en Chile. Ojo, que puede ir a la línea de cinco, porque ya probó contra Venezuela el hecho de ponerlo a José Sagredo y Roberto Carlos Fernández juntos. Lo que uno puede deducir que se puede convertir de a momento en una línea de cinco, no para jugar contra Chile. Aunque no sería conveniente. Me gustaría que se mantenga el sistema táctico más allá de si es que termina o no dando resultado. Eso aclaro. Si es que Bolivia pierde en Chile, está en los planes perder. Si es que empata o gana, pues ahí sí podés felicitar y podés dar gracias al Bárbara. Al Bárbara que nos ayudó de arriba, que es lo que hay, que Bolivia empiece a ilusionarse. Sí, pero a ver, va a ser un partido complejo con una selección chilena que va a tratar de encaminarse, de tratar de ganarle a Bolivia a cómo dé lugar, a cómo dé lugar. Y del otro lado tendrá que, o se tendrá que tratar de hacer pie. Nada más que eso. Nada más que eso. ¿Por qué digo esto? Porque yo en mis videos que hago y analizo partidos de la selección boliviana de fútbol, vuelvo y recaigo siempre en el mismo discurso. A la hora de analizar un partido en el que Bolivia pierde o lo golean a la selección boliviana de fútbol. Y tiene que ver con el tema del retroceso, el parado del equipo a la hora de defenderse. Que no se tiene un equipo compacto a la hora de ser atacado por el rival, que se pierde fácilmente la marca. Jugadores desconcentrados, desconcentrados. Y un montón de variables similares que te hacen temer a la hora de ir a jugar de visitante. Y otra que, cuando le terminan atacando a la selección boliviana de fútbol, terminan cometiendo un montón de errores básicos. Y bueno, con todos esos condimentos, que ojalá nos sucedan, que ojalá nos podamos traer alguno que otro punto de Chile. ¿Por qué no? Porque ya lo dije al principio. Todo lo que es su incumbre, por supuesto, no tiene nada que ver porque todo es fútbol. Y después, los planes terminan siendo suposiciones. Muchas veces sin sentido, porque el fútbol tiene estas cosas. Pero, en definitiva, es lo que hay. Gente, ustedes opinen abajo. Es un video superficial, quizás hablando de diferentes temas. Bajas en la selección, no tengo dibujo táctico todavía. Pero, seguro, les voy a ir trayendo videos e información en los siguientes días sobre este partido que se nos viene entre Bolivia y Chile. Allá en Santiago. Nada más para decir, gente, suscríbete a Perfilcajé, dale me gusta, apoya al contenido, no sé. Pero, lo que sí les digo, que se van a venir más videos sobre Chile. No estoy muy entusiasmado en este video. Casi medianoche, un día súper pesado. Muchas cuestiones que están pasándome. Pero, bueno, ojalá que ya podamos estar un poquito mejor. Les mando un gran abrazo. Suscríbete. Nos vemos en el siguiente video. Y aguante la verde, papá. ¡Gracias! ¡Gracias!